Aquí tenemos un Mercedes GLE 350 DE híbrido enchufable en color negro con sus asientos en símil de cuero ártico microfibra dinámica en color negro. El precio de este GLE híbrido enchufable es de 84.331 euros financiando con el sistema de financiación Alternative y con la recogida de un vehículo usado. El vehículo cuenta con una potencia combinada de 320 caballos y una autonomía eléctrica de 99 kilómetros. Destaca por incorporar el paquete AMG Line interior y exterior, el paquete Premium Plus, el techo correízo panorámico, paquete de confort Keyless Go, paquete de aparcamiento con cámara de 360 grados y el paquete de memoria en los asientos. Si quieres más información sobre este vehículo, solo tienes que rellenar el formulario que aparece en la ficha del mismo, contactar con cualquiera de nuestros asesores comerciales por WhatsApp o venir a visitarnos en Avenida de Etnia número 151 de Alicante.